¿Cómo ha sido la semana de trabajo? La verdad es que quizás nos quedamos con ese sabor de que a lo mejor podíamos habernos llevado los tres puntos, pero el equipo no deja de creer y trabajar y la verdad es que es una gozada verlos cada día. Sé que el bar menor ha tenido sus problemas a lo largo de la semana para ver dónde se podía jugar este partido. Finalmente jugamos en el estadio, pero bueno, hubiera sido lo mismo, porque el Deportivo Oldense el trabajo lo iba a hacer en césped artificial, como ya adelantaba. Sí, bueno, al final cada club tiene el campo que tiene y es igual de lícito que cualquier otro. Y bueno, es más, ¿no? Un campo que al final es un campo con dimensiones, un campo que creo que tampoco hace tantísimos años que cambiaron el césped artificial y bueno, una superficie normal de juego y que no debe de ser ningún inconveniente. José, la semana pasada se me quedó en el tintero y esta semana no quiero que ocurra lo mismo. Me ha llevado la atención que a la hora de repartir los dorsales hayan quedado dos libres, el 2 y el 3. ¿Por qué? Bueno, porque creo que hay 24 uno, tiene el 24 y después como todavía tenemos una licencia libre, pues por eso. Creo que el 24 lo ha cogido, no recuerdo ahora mismo, quien tiene el 24. Queda uno libre desde el 1 al 22 entonces y la otra ficha libre. Bueno, era simplemente una curiosidad. Hablamos del rival, del mar menor. A la Lucía le costó muchísimo ganarle la primera jornada, tanto es así que tuvo que marcar fofo de penalti. Sí, bueno, es que yo aún muchas veces me sigo sorprendiendo cuando se habla de los rivales con una facilidad o de los equipos en general o ese estereotipo que le ponemos a cada uno o el cartel o... Yo creo que ya ni... Bueno, sí es verdad que en la élite por muchos motivos se sabe quién son los equipos llamados a campeonar o a más o menos estar siempre en un núcleo y es así. Pero en categoría desde segunda A para abajo yo no me atrevería nunca a decir favorito ni a etiquetar, ¿no? Cuando ya vaya una vuelta, pues más o menos la clasificación de histamines. Entonces, en función de cómo vaya rodando cada equipo, pues tú puedes hacer una valoración más exhaustiva o a lo mejor un poco más de etiquetar. Pero me sorprende cuando se habla de un rival o se habla de otro. Yo creo que al final son todos equipos muy bien hechos, muy bien armados, muy bien trabajados y que cualquiera... Cualquiera lo vimos, ¿no? Todos los resultados. Y más en este grupo, en un grupo donde creo que hay un nivel muy alto y donde cualquiera tiene buenos futbolistas y cualquier equipo te puede pintar la cara en el momento que tú no dejes 200%. No sé si será porque fue la primera jornada de liga o porque... Esa va a ser una tónica habitual a lo largo de lo que queda de temporada. Vamos a ver lo que pasa, pero no sé si es significativo que en esa primera jornada de liga no ganara ningún equipo fuera de casa. Sí, bueno, es que es muy complicado. Que al final... Lo habrá, que se ganará evidentemente partidos fuera de casa, pero... Perdóname, ya te digo yo que el domingo va a haber uno, va a ser el deportivo. A eso vamos nosotros, desde luego, iremos siempre. Pero es que no va a ser fácil. Y bueno, vimos en casa también los resultados que hubo, equipos que algunos habían etiquetado, ya con un menosprecio sobre ellos y mira el rendimiento que dieron. Y bueno, yo insisto, nunca he creído cuando me he encontrado en un bando o cuando me encuentro en otro. Nunca creo en los favoritismos ni en nada. Yo creo que si el futbolista hoy en día no va a un sitio al 200% no tiene ninguna opción de ganar un partido porque el otro lo va a estar. Entonces, eso... Y cuando juega fuera de casa, aún más, ¿no? Ya lo has dicho, efectivamente no hay ningún equipo en campo contrario en este grupo y va a estar complicado. Vamos a intentar nosotros ser el primero el domingo. ¿Qué residencias tenemos en este Mar Menor? Bueno, es un equipo que, como todos los que suben, ahora mismo está posicionándose, como nos pasa a nosotros a la hora de ser un equipo nuevo en la categoría. Es un equipo que está en una línea continuista, que está bien trabajado, que, bueno, que tiene muy claro lo que quiere hacer en el campo y que exprime sus virtudes al máximo. Entonces, bueno, lo que tenemos que tratar nosotros es de minorizar sus virtudes lo máximo posible y nosotros hacer muy grandes las nuestras. ¿Vamos a ver a un deportivo diferente al que vimos el domingo pasado aquí en casa? Quiero decir, ¿un deportivo para casa y otro para afuera? No, no. Llevo 16 temporadas y aún no he sido capaz de adivinar cómo es eso de jugar en casa de una manera y fuera de otra. Es verdad que muchas veces el futbolista, pues, en su hábitat se puede encontrar mejor o se puede ir con tu afición, quizás esos son los únicos matices, ¿no? Pero a nivel de lo que es nuestro equipo y nuestra filosofía y nuestra ambición no va a cambiar ni fuera ni dentro. Me vale un empate igual en casa que fuera, me vale una derrota igual en casa que fuera y creo que al final es un balón, un campo y no tiene por qué haber diferencias. Eso es lo que vamos a tratar, que seamos el mismo equipo en casa que fuera y que consigamos los mismos puntos en casa que fuera. Aunque suena un poquito de paciencia, lo que sí urge es empezar a marcar goles ya. Sí, bueno, lo hemos hecho en la pretemporada, además partidos complicados. Bueno, llevamos un partido, hay entrenadores que dirían que los positivos no reciben goles. Yo soy de los que me gusta empatar con goles. Si hay que empatar, empatar con goles, ¿no? Y sí, echo de menos el gol. Cuando un equipo mío lo marca en un partido, tengo una sensación de vacío. Pero bueno, entiendo que esto es un proceso, que hay un rival y bueno, tampoco nos tenemos que excepcionar porque hace nada hemos hecho ya bastante goles. El gol llegará porque el gol es fruto o consecuencia de las cosas bien hechas y como la estamos haciendo bien, seguro que llega. Más fácil ir contando ya con Salinas, con Pablo en perfectas condiciones. Creo que están todos ya, ¿no? Sí, bueno, Salinas lleva un déficit de entreno y veremos cómo está, si entra en convocatoria y bueno, si Pablo está ya a un muy buen nivel nuevamente. Y ha hecho diferentes las situaciones. Pero bueno, tenemos que hacer goles todos, todos. Entonces, el gol no va a ser por uno u otro futbolista. El gol tiene que ser que cualquiera tiene que encontrarlo, ¿no? Está claro que Salinas y Pablo son un gol, ¿no? Son un gol. Pero no nos va a bastar con eso. Iván, ¿cómo está? Pues va poco a poco, son lesiones muy tontas, pero jodidas, dan problemas. Hubo ahí un día que él corrió demasiado y que eso le perjudicó y entonces ahora no queremos volver a equivocarnos. Bueno, es un futbolista que lo necesitamos al 100% y que pronto también estará ya en dinámica del equipo. La pregunta sería obligada, pero viendo lo que comentabas la semana pasada de la alineación, que la das muy justita y demás, preguntarte por si va a haber algún cambio en el once titular, igual es un poco arriesgado, ¿no? Sí, bueno, no hay alineación aún, pero no puedo tampoco garantizar que vaya a repetir el once. A día de hoy no hay ninguna garantía de que el once vaya a ser el mismo. Mañana tienen entreno, tienen que dar lo mejor de cada uno y mañana cuando termine el entreno, hasta la hora del partido, iremos moviendo fiches. Allí en San Javier están los micrófonos de radio en la cadena SER para contar la primera victoria del Deportivo esta temporada en competición oficial. Mucha suerte, míster. Venga, muchas gracias.